Capítulo 9 Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, Derriba el capitel, y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cabasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran. Y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de Etíopes, dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Kaftor, y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí ven en días, dice Jehová, en que el que hará alcanzará al cegador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo.